Hola, soy Andi Kavianeda, programador informático y profesor de formación profesional. Vamos a hablar sobre por qué estudiar PLSQL. PLSQL es un lenguaje que está presente en el día a día, todas las empresas lo usan. Es un lenguaje fácil de aprender, no hace falta unos conocimientos previos. SQL es un lenguaje que nunca ha cambiado durante el tiempo. O sea, se ha estudiado de una manera, sigue siendo igual. Y normalmente no es necesario utilizar un programa para trabajar de una empresa concreta. No es necesario trabajar con Microsoft, no es necesario trabajar con Oracle o con otro tipo de diferentes. Tenemos una serie de empresas que proporcionan una serie de herramientas para trabajar en SQL y no es necesario ligarse a una empresa. Y luego en el día a día en el que vivimos, a día de hoy, la información es poder. Por lo tanto, mientras se pueda trabajar la información, se pueda tratar esa información, pues el que tiene información, tiene poder. Por lo tanto, si queréis saber por qué estudiar PLSQL, por qué es importante, alguna cosilla más que otra, pinchar en el siguiente enlace, sobre el curso básico de PLSQL para aprender estos conceptos y algún otro más. ¡Gracias! ¡Gracias!